Después de dos años del fallecimiento de Jaime Ostos continúa la polémica por su herencia con duros reproches en un programa de televisión entre sus hijos Jacobo Ostos y su hija Gabriela Ostos. Vamos a ver el cara a cara que han protagonizado donde aclaran cuáles son los motivos del conflicto y se reprochan algunas cosas relacionadas con la herencia de su padre. Creo que se dan cuenta que no van a coger un duro de ese chalet porque no les pertenece absolutamente nada. En un momento, cara a cara, los dos hermanos que entre Jacobo Ostos. ¿No os queréis saludar? No. No, porque yo soy fiel a mis principios y a mis valores. Lo primero que voy a decir, ya que has sacado todo esto del pasado, mi padre y mi madre se divorcian y evidentemente son dos personas de un carácter muy fuerte y sacan todo eso en prensa. Si mi madre quita las denuncias y mi madre al final se vuelve a casar con mi padre por amor, ahí está. Tú no tienes que volver a sacar eso porque queda feo. Tú lo único que haces es sacar cosas para hacer daño. Sigo, sigo. Cuando tú hables yo te voy a dejar hablar, por lo tanto, quiero, espero y deseo que hagas tú lo mismo conmigo. Totalmente. Tu madre salió en televisión años después diciendo que efectivamente nuestro padre la pegaba. Tú te pusiste de su parte. Tu hermano Jaime te negó a ti y a su madre. Es más, dijo que su novio era el que le había dicho que lo matase. De palabras textuales y entrecomillado a Jaime, que fue cuando tu madre se desplomó en un plato de televisión. Esto es lo feo de lo que estáis creando. Que saquemos cosas de hace muchos años para destruirnos. Pero aún así te digo, el problema sigue siendo económico. A vosotros lo que os duele es que no hayáis cogido dinero del chalé. Porque te has dado cuenta de que no hay ningún tipo de derecho que tú puedas coger para coger dinero del chalé. El resto es lo que tú has demostrado. Tú a mí me puedes decir que no me has llamado. Yo sé lo que has hecho. Tú me has llamado a mí, me has preguntado por las cuentas de papá y te he dicho cuál era la situación de papá. Todo lo que quieras decir en televisión es adornar una realidad a tu propio beneficio. Yo te lo puedo negar, puedo decir lo que yo considero que es mi verdad y la realidad y tú lo puedes negar. En base a eso voy a respetar lo que digas, pero evidentemente habrá gente que te crea y gente que no. Mira, Jacobo. Hay una cosa que está muy clara. Yo jamás te he preguntado por las cuentas de papá. Y tú, el día que estuvimos en tu casa recogiendo las cosas, dijiste, y que sepa que en la cuenta de papá solo hay 80 euros. Y yo te dije, yo no te he preguntado por eso, Jacobo. No tengo ningún interés. Lo mismo que tu madre dijo ese día y después tú has vuelto a mentir. Porque todo lo que dices se comprueba que no es verdad. Cuando tu madre y yo le dije lo del cuadro de Ruzafa, tu madre primero ese día dijo que la había comprado ella con su dinero y se la había regalado a papá. Después dijisteis que Ruzafa se la había regalado a ella y a papá. Y después dijisteis que se la había regalado Ruzafa a papá y después papá se la había regalado a ella. Cuando ese cuadro se ha demostrado que se lo regala Ruzafa a papá cuando estaba con Lita Trujillo. Con lo cual habéis mentido porque no os acordáis, para mentir hay que tener muy buena memoria. Y yo siempre he dicho las cosas como son. ¿Entiendes? Así que mira, tú puedes venir aquí y contar tu historia. Pero mira, a propósito, ¿tú sabes lo que haces trayéndose aquí? ¿Tú crees que me vas a provocar trayendo la medalla de la beneficencia de papá? La llevas en la solapa de la chaqueta. Eso es una cosa personal e intransferible de papá. Tú estás deshonrando a papá trayendo eso ahí. Porque eso no es tuyo. Eso lo puedes tener en un cajón y guardarlo. Pero quien tiene derecho a llevar esa medalla es solo y exclusivamente papá. Totalmente. Perdóname, vamos a recordar cuáles son las tres cosas que pedías. Son el cuadro de Ruzafa, y vuelvo a repetirlo aquí. Y el día que a mí me den lo que mi padre quería que fuera para mí, esto se ha acabado. Ahora hay una cosa que nadie tiene en cuenta. Yo, gracias a Dios, tuve la parte que le correspondía a mi madre cuando mis padres se divorcian. Él ha tenido las cosas que ha querido coger, porque no ha preguntado a nadie. Él ha pensado, yo llevo 40 años, es mi casa, que de hecho ha vivido 40 años en casa de sus padres. Yo me fui y me gané la vida sola. Yo me fui y me gané la vida sola.